Dos Quebradas permanece atenta por la inestabilidad sísmica que aún registra el volcán Nebo del Ruiz. Sin duda alguna tenemos que manifestarle a todo el pueblo de Dos Quebradas y a todos los vecinos, ¿no es cierto? Que sí estamos preparados, nosotros vivimos en reunión continuamente con el CLOPAD, el municipio, donde todos los organismos de seguridad, de socorro, pues encabeza también de la defensa civil, de la Cruz Roja, de bomberos, de todas las personas que amablemente han querido estar vinculadas en esta parte con la misma policía. Nosotros estamos muy alertas y es que todo lo que nosotros nos han dicho, los que saben en esa parte del volcán, es que nosotros no estamos en zona roja, estamos en zona amarilla, pero sí tenemos que estar pensando en nuestros vecinos, por lo que es Villamaría, lo que es Manizales, lo que es Chinchiná, de pronto Santa Rosa, entonces estamos muy alertas y estamos muy alertas también en la cabecera del agua que viene para Pereira, porque el agua que viene para Pereira también viene para Dos Quebradas, lo mismo que el agua que tomamos también en Santa Rosa, entonces estamos muy alertas minuto a minuto porque no podemos descuidar, vemos que la alerta roja se sigue en Manizales, hace 15 días ya de que no sale un solo vuelo nacional de allí del aeropuerto, está cerrado, entonces estamos de verdad, QAP, estamos trabajando muy pendientes de lo que pueda pasar.